Que Difícil Resulta Aceptar El Saber Que Te He Perdido Y Hoy No He Podido Conciliar Mi Manera Tonta De Llorar Pero Tú, Pero Tú Ya No Estás Preguntándome ¿Dónde Estás? Miro Al Cielo Pronunciando Tu Nombre Y Con La Mayor Sinceridad Te Quiero Esa Es Toda Mi Verdad Pero Tú, Pero Tú Ya No Estás Que Duro Es Llorar Y Llorar Así Que Duro Es Saber Que Tú Ya No Vuelves Más Que No Nuestro Terminó Que Todo Fue Por Demás Que No Hay Más Mañanas Para La Ventana De Mi Coraz Que Duro Es Llorar Tanto Sentir Y Todo Lo Que Ya No Te Pude Decir Y Ya No Escuchar Tu Voz Y Ya No Sentir Tu Voz Estar Esperando Lo Que Por Mi Culpa No Vendrá Jamás Que Duro Es Llorar Y Llorar Así Que Duro Es Saber Que Tú Ya No Vuelves Que Duro Es Saber Que Tú Ya No Vuelves Más Que En Lo Nuestro Terminó Que Todo Fue Por Demás Que No Hay Más Mañanas Que No Hay Más Mañanas Para La Ventana De Mi Corazón Que Duro Es Llorar Tanto Sentir Y Todo Lo Que Ya No Te Pude Decir Y Ya No Escuchar Tu Voz Y Ya No Sentir Tu Voz Estar Esperando Lo Que Por Mi Culpa No Vendrá Jamás Rayos Rayos Y Guataca Por Pensar Que Tú Volverás Conmigo Y Saber Que Ahora Ya Tienes Tu Abrigo Aquí Se Va Muriendo Mi Alma Se Va Nublando Cada Día Más El Sino De Mi Esperanza Porque La Vida No Me Dice Nada Porque Tengo Temor A Las Miradas Aquí Se Va Nublando Mi Alma Y Va Creciendo Ese Vacío En Mi Que No Llenó Con Nada Este Amor El Que No Me Deja Vivir Del Que No Puedo Desistir Cuando Ya Dentro Te Quedó Como Una Luz Que Nunca Se Apagó Como Una Noche Eterna Que Nunca Amaneció Olvidar Como Es Posible Olvidar La Unica Vez Que Supe Amar Yo No Tengo Que Renunciar Nada Más Bello Que Jamás Sentí Pero Ahora Solo Uyé Y Tú Ni Te Acuerdas De Mí Y Para Que Llorar Si Tú Ya Ni Te Acuerdas De Mí Chiquitita Este Amor El Que No Me Deja Vivir Del Que No Puedo Desistir Del Que No Puedo Desistir Como Ya Dentro Te Quedó Como Una Luz Que Nunca Se Apagó Como Una Noche Eterna Que Nunca Amaneció Olvidar Como Es Posible Olvidar La Unica Vez Que Supe Amar Yo No Tengo Que Renunciar A Lo Más Bello Que Jamás Sentí Pero Ahora Solo Uyé Y Tú Ni Te Acuerdas De Mí Pero Ahora Solo Uyé Y Tú Ni Te Acuerdas De Mí Y Que Suene Bonito El Único Guerrero Y Con Los Raques de Oaxaca Y llegó el sabor Davin y secuizan, Davin y secuizan Y brinda con huyo Davin y secuizan, Davin y secuizan Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado Desde que te marchaste Bichigabicunicun Bichigabicunicun Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto va para las tres mixtecas Poblana, llenerense y oaxaqueña Y échale paisano Sabor Dabin y secuizan, Dabin y secuizan Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Tocu, 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 tocu Cautu, tocu, tocu Cautu, tocu Cautu, tocu Cautu, tocu Cautu 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 Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme No deja de sonar mi teléfono 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 Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor hay un sentimiento, un sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento, ay que horrible sufrimiento, que será mejor morir Yo no creía que tú, me hubieras abandonado Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor, que en mi corazón yo siento Ay que horrible sufrimiento, que será mejor morir Y eche de mis rayos, puro tierra caliente Yo no creía que tú, me hubieras abandonado Yo no creía que tú, me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor, que en mi corazón yo siento Ay que horrible sufrimiento, que será mejor morir Música No me abandones cuando más te necesito Es necesario que hables con mi corazón Tengo problemas, que son serios en la vida Me están matando, las leyes del amor Música Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Música Ya no soporto, ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa, por favor Música Si no regresas, será mi tiro de gracia Pero en mi pecho, aún me queda una esperanza Música Que me perdones, y regreses a mi lado Por Dios te juro, que me haces mucha falta Música Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Música Ya no soporto, ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa, por favor Si no regresas, será mi tiro de gracia Pero en mi pecho, aún me queda una esperanza Que me perdones, y regreses a mi lado Por Dios te juro, que me haces mucha falta Música 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 Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme, siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socios y varios negocios Y ahí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron la libre y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres, pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraban Y ahí le vas a San Diego, California Alicia, Espiridión Fuentes Jesús, Bernardo Fuentes Antonio y Vasilites Fuentes Y puro San Lorenzo Victoria Aijón Échele mis rayos La prisión fue para mí Una escuela, cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y La Bola Tuve mucho poder y respeto Y de ahí milité el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Ya sólo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan sólo con verla Tengo unos pendientitos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Pa' venderme un jale En caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras las rejas Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de veras lo extraño Sesenta años mi última sentencia Ya se despide el americano Música Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me abra un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Música Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Música Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Música 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 Junto a ti Junto a ti Junto a ti Música 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 No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios Que me perdone Dios que esta mirando Pero cual es mi culpa no lo se Ahora dime tu Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay de mi Que caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Música Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Música 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 Ahora dime tu Que hiciste Que hiciste de mi vida Ay de mi Que caro estoy pagando por quererte Que caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Música Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Que así lo hiciste Que así lo hiciste Tengo roto el corazón Música Voy sufriendo mi desilusión Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Música Música Mi castigo fue el amor Que me fingiste Música Mi castigo fue tu amor Mi castigo Mi castigo ha sido tu traición Mi castigo ha sido tu traición Que así lo hiciste Música Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Música Mi castigo fue el amor Que me fingiste Música 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 Haz de cuenta como que nunca existió El fuego que una vez nos unió Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Que ya ni tu amigo te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido en decirte adiós Música Música Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Que ya ninguno amigos te acepto yo Música Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido en decirte adiós Vete a buscar abrigo, esto terminó Música Lo que sufrí contigo me aniquiló Música Música Y llegaron los pelones mija Los nombro van Música Y échale mis rayos Música 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 Y vamos a bailar mija Música Los number one Rayos De Guajaca 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 Los number one Hola, 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 Hola De Guajaca 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 ¡Suscríbete! Ya lo sé, qué extraño es Verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar A quien quiero mentir y leer Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y el alma y la mente te borré A quien quiero mentir y leer Porque quiero fingir y que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Rayos De Oaxaca Ya lo ves Estoy en paz Estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo Hace tiempo que olvidé Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él A quien quiero mentir y leer A quien quiero mentir y leer A quien quiero mentir y leer Trato de convencer y leer Trato de convencer y leer ¿Dónde quedaste en él? Y yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Y yo trato de olvidarte Y nuevamente para ti Rayos De Oaxaca Sabor Y así se baila en Oaxaca y sus ocho regiones Con los pelones mamacita Y en Guatemala y los Estados Unidos Y nos vamos hasta California Paisano Y ahí te va Santa María Milpitas Las Lomas San José Merced Y San Marco Y nos vamos hasta San Diego Y Los Ángeles Ahí le va Copa Frankie Para la Rosa de Gilroy Para la Rosa de Gilroy Para Oregon Pasco Washington Los Ángeles Y nos vamos a la Rosa de Gilroy Y aquí te va a la Rosa de Oaxaca Je, uh, uh Je, uh, uh Je, uh, uh Je, uh, uh, uh Je, uh, uh, uh Je, uh, uh, uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Je, uh, 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 uh Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor Acompañe mi amigo En este dolor Pero el corazón Pero el corazón No quiere ceder Je, uh, 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 uh Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho befiéndome Me voy a quedar En esta cantina Vi todo por ella Nadie hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Ese es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sírvase un trago A mi favor No me dejes No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se duró Lo más triste es mi lado Yo la sigo amando Si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No quiero Y llegó el sabor con los pelones mamacita Y bailele mamacita Porque llegaron los number one ¡Rico! ¡Gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia, gia! Y así le bailamos y le zapateamos bonito Con los pelones, mija Y así le zapateamos con los diablos sonidos de Bajuapa Y zapatayene, zapatayene Y si señor, tenían que ser los number one Pues quien más Rayos de Oaxaca ¡Sabor! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Gia, gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia! Y con esta chilenita Nos vamos a pateándole por toda la mixteca rojaqueña ¡Gia, gia, gia, gia! Y hasta parece que me ando zapateando En la fiesta de mi rancho Para la raza en Guatemala En México y en la Unión Americana En Oaxaca y sus ocho regiones Así se baila Con los pelones mamacita To's number one Se va Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Su mamá tomó la culpa Con señal a besarnos Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Su mamá tomó la culpa Su mamá tomó la culpa Pues señal a besarnos Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que te aguardaba Música Música Se duchaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se llego Ese tiempo ya se acabó Música Y échale mis rayos Puro tierra caliente Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que te aguardaba Música Se duchaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Música Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música 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 Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que tú me termines tanta paz O me voy o te vas Raios Te voy Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que tú me termines tanta paz No me voy o te vas Música 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 ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Música ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Música Que necesito estarte haciendo sonreír Música No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música Rayos Te digo ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír Música No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música 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 Que difícil resulta aceptar Música El saber que te he perdido Música Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Pero tú, pero tú, ya no estás Música Preguntándome dónde estás Música Música Miro al cielo pronunciando tu nombre Música Música Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú, ya no estás Música Que duro es llorar, llorar así Música Que duro es saber que tú ya no vuelves más Música Que no nuestro terminó Música Que todo fue por demás Música Que no hay más mañanas Música Para la ventana de mi corazón Música Que duro es llevar tanto sentir Música Música Y todo lo que ya no te pude decir Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu paz Música Y estar esperando Esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Música Rayos De Oaxaca Música Música Que duro es saber que tú ya no vuelves más Música Que en lo nuestro terminó Música Que todo fue por demás Música Que no hay más mañanas Música Para la ventana de mi corazón Música Música Que duro es llevar tanto sentir Música Música Y todo lo que ya no te pude decir Música Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu voz Música Música Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Música 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 Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto va para las tres mixtecas Poblana, llenerense y coaxaqueña Y échale paisano Sabor Da ven y se cuizan, da ven y se cuizan Y brinda como yo Da ven y se cuizan, da ven y se cuizan Y piqueta Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Toco, toco, caosín Toco, toco, caosín Caosín, ese teléfono Yo, lloro, agua, cua, cuña, lloro Gyoro, lloro, pua, cuña, lloro Ni cuoco, ni caosín Ahora ya me buscas Ninguna casa A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Música Audio Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio 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 Janko